No, 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 anda, anda, dile, dile que nos pasemos a ir para acá. Nosotros somos, nosotros somos unirte aquí. Arreglo, nosotros somos unirte aquí. Hemos conversado, hemos hablado entre nosotros mismos, situaciones que tenemos y no nos escuchan los comandantes. Ese comandante, ese, 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 eh, Berardi, es un bandido, él no va a estar, es un bandido, y nos va a echar plomo. Si nos traemos a coger, sabemos quién es él. Él me conoce, él me conoce a mí. El fue que empezó a ir a echar plomo. Voy a pasarle a revistar a los muchachos míos allá arriba, ¿te parece? No, 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 no. Por favor. Entonces, mi mamá murió no se con un cáncer, y es que no vamos a consumir una medicina. Aquí hay muchos compañeros que tienen situaciones peores, y uno habla con el comandante para que nos ayude, y los que sentan a los espaldas. Y, 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 o sea, de que no se le hagan ahí, no, y simplemente los oficiales se llenan, se llenan, se llenan, se llenan y ya es líncipe. Son ellos nada más, y nosotros, la tropa, entonces le vamos a mandar un mensaje a toda Venezuela, de que nosotros también estamos padeciendo lo mismo que está padeciendo todo el pueblo de Venezuela. No vienen ni cualquier manera, no te vienen, no entiendan, nosotros también. Bueno, yo te voy a decir una vaina, compadre. Compadre, fíjate, estamos aquí para conversar. No va a tener, fíjate, tú me, tú me estás criticando, de que coño que le echaron plomo. Oye, yo estoy aquí sentado hablando contigo, sin arma, y el único que tiene arma eres tú, compadre. No, yo no. Bueno, todos los que están aquí menos yo, yo no tengo arma. Alrededor, toda la Guardia Nacional que estamos acá, y los que están afuera también nos están apoyando. Está bien, compadre, pero de eso no se trata. En los otros destacamentos, en los otros comandos de esta zona también nos están apoyando. Y hay otra cosa para las redes sociales. Yo te voy a decir una cosa, fíjate. Púntame bien, púntame bien, porque a lo mejor tú tendrás razón en lo que tú estás esgrimiendo de que no se las atiende muchas necesidades de ustedes. No, a nosotros no, a Venezuela completa. Está bien, está bien, a Venezuela completa. Pero tú tienes que saber, maya, ¿quién está detrás de todo esto? No, no, no vamos a venir acá. No, no, es que... No, no, me está más disculpado, con mucho respeto. Tú has escuchado los pronunciamientos de los Estados Unidos de esta vaina. Eso no te dice nada a ti. No, no vamos a...